Un pueblo que camina por el mundo, gritándome en Señor. Un pueblo que busca en esta vida, la gran liberación. Los pobres siempre esperan el amanecer. Martes del tiempo de Navidad, del Evangelio según San Marcos capítulo 6 versículo 33 al 44. En aquel tiempo al desembarcar Jesús vio una numerosa multitud que lo estaba esperando y se compadeció de ellos porque andaban como ovejas sin pastor y se puso a enseñarles muchas cosas. Cuando ya tardecía se acercaron sus discípulos y le dijeron Estamos en despoblado y ya es muy tarde, despide la gente para que vayan por los caseríos y poblados del contorno y compren algo de comer. Él les replicó, denles ustedes de comer. Ellos le dijeron, ¿acaso vamos a ir a comprar 200 denarios de pan para darles de comer? Él les preguntó, ¿cuántos panes tienen? Vayan a ver. Cuando lo averiguaron le dijeron, cinco panes y dos pescados. Entonces ordenó Jesús que la gente se sentara en grupo sobre la hierba verde y se acomodaran en grupo de 100 y de 50. Tomando los cinco panes y los dos pescados, Jesús alzó los ojos al cielo, bendijo a Dios y partió los panes y se los dio a sus discípulos para que lo distribuyeran. Lo mismo hizo con los dos pescados. Comieron todos y hasta saciarse. Y con las sobras de pan y de pescado que recogieron, llenaron 12 canastos. Los que comieron fueron 5.000 hombres. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Una de las manifestaciones más expresivas de la misión mesiénica de Jesús fue la multiplicación de los panes. Se compadece de la gente, andan como ovejas sin pastor. Jesús está cerca de los que sufren, de los que buscan. No está alejado del pueblo, sino en medio de él. Como nuevo Moisés da de comer a los suyos en el desierto. Su amor es concreto, comprensivo de la situación de cada uno. Predica el reino, da de comer, alivia los sufrimientos anímicos y los corporales. Tenemos un espejo bien cercano, el de Cristo Jesús, tal como aparece ya en las primeras intervenciones, como misionero del reino y como seguirá a lo largo de todas las páginas del Evangelio. Él siempre atiende a los que sufren, siempre tiene tiempo para los demás. Nunca pasa al lado de uno que sufre sin dedicarle a su presencia y su ayuda, hasta que al final entregue su vida por todos. Cristo Jesús entrega a sí mismo en la cruz. ¿Cómo es nuestro amor a los hermanos? ¿Somos capaces de entregarnos por los demás? ¿O termina nuestro amor apenas empieza el sacrificio? El pan multiplicado que nos ofrece cada día Cristo, Jesús es su cuerpo y su sangre. Él ya sabía que nuestro camino no iba a ser fácil, que el cansancio, el hambre y la sed iban a acosarnos a lo largo de nuestra vida. Y quiso ser Él mismo nuestro alimento. El Señor resucitado se identifica con ese pan y ese vino que aportamos al altar y así se convierte en pan de vida y vino de salvación para nosotros. Nunca agradeceremos y aprovecharemos bastante la entrega eucarística de Jesús a los suyos. Que el Señor los bendiga. La bendición de Dios Todopoderoso Padre, Hijo, y Espíritu Santo descienda sobre ustedes, que los acompañe siempre. Que el Señor los bendiga. Si te gustó este video y desea seguir recibiendo el Evangelio, misa en vivo, oraciones y muchas reflexiones más, ayúdanos a seguir creciendo. Suscríbete a este canal de YouTube, activa la campana de notificaciones, deja tu comentario, dale me gusta y compártelo con todos tus seres queridos. Que el Señor te bendiga a ti y a toda tu familia. Bendiciones.